Este segmento es patrocinado por Betcris, patrocinador oficial de la Liga Betcris de Honduras. Señoras y señores, tal y como se asocian los mejores para ganar un partido, así se unieron Betcris y la Liga de Honduras para crear la Liga Betcris de Honduras. Bueno, el fin de semana se jugó lo que es el complemento de la jornada 11 del campeonato de la Liga Betcris de Honduras, en donde precisamente Maratón enfrentó al Vida. Miren que este atuendo, qué bonito el de la Doña, tranquilo con sus plumas y la gente en el estadio. La alegría y el sano esparcimiento que debe de imperar Emilio no estuvo dentro del equipo Maratón. Maratón se pone al frente en el juego con este gol de Gervin Arriaga. Gervin Arriaga le pegó bien el cipote que estaba, no sé, en una posición rebelde. Aparentemente, bueno, ya las cosas aparentemente se han limado las asperezas y ha vuelto a la titularidad del Maratón. Recepción, controla y saque ese remate para poner el 1 a 0 a favor de Maratón. Maratón se pone a ganar a lo largo casi de la primera parte 1 por 0 ante el cuadro Vida de la ciudad Puerto de la Ceiba, que ha demostrado que esa vida juega, Paps, esa vida juega. Y ahí está, tiro libre y qué golazo, qué golazo. Es un golazo enorme el que acaba de clavar precisamente en el ángulo allá en donde las arañas tejen nido. Y ahí, de esta manera, Luis Palma ponía el marcador de 1 por 1, empataba el juego, la cuenta de la mudita, que no podía decir 2-1-1. Y de ahí vendría sencillamente el gol de Ángel Tejeda, que se ubica como líder de goleo en el campeonato de la Liga Nacional. Un pase magistral, recepciona de pecho y adentro. El Vida gana y se consolida en la primera posición, demostrando que con orden y con incentivos de su junta directiva, que preside el señor Luis Cruz, el equipo puede aspirar a mejores derroteros dentro de un campeonato liguero. Y ahí estaba precisamente el gol de Ángel Tejeda, que lograba y también levantaba las aspiraciones de la gente que estaba en la grada. Recepción de Pechol y la pone a rodar. Es un golazo en definitiva. Gana Vida y con esto, en el minuto 48, Vida cierra el juego y termina ganando al Maratón, dándole vuelta al resultado. Maratón partió ya a Nicaragua. Maratón juega el miércoles en Managua, Nicaragua, ante el equipo de Esteli. Y luego viene Adán Lee, que queda cerca. Ahí nomás entran por esa frontera. Y de esta manera, pues, Maratón tendrá una jornada bastante pesada. Pero se llevó la derrota de un Vida que no cree en nadie, man. El platense, muy mal el platense. Le ha costado al primi acoplar un equipo que le dé rendimiento. Y buen rendimiento, básicamente. Ángel Velázquez es el que se pone al frente con esta jugada en el centro al área. Y es el que anota el gol para el equipo platense de Puerto Cortés, que se pone a ganar en el juego. Uno por cero. Luego vendría Jairo Roches, que empataría. Fue la tarde de Jairo Roches. Aquí está el centro al área. Y Roches, ante el guardameta, que no sabe qué hacer en esa jugada, mete el balón al fondo. Observe usted la jugada. El centro al área, Roches aprovecha el guardameta, está en el suelo. Y luego el mismo, aquí hay penal. Y es Marlon Ramírez, el tucayo de la zona de Sierra Pina. Le llaman a este barrio que queda al otro lado del puente, allá del Cangrejal. Ahí, de ahí es el del Montuca, le dicen a Marlon. O el Machuca, Machuca es la cosa. Machuca es la famosa sopa de pescado que se hace con los ingredientes aplastados. Así de hecho, es un puño. Y de ahí vendría Jairo Roches para poner el 2, el 3 a 2. Es Henry Romero en el 87. Gana el equipo de los Lobos de la UPN. Se baja Platense. Platense tenía que haber ganado en casa. Esos son los juegos que hay que ganar en casa. Y Platense no está sacando esa distancia. Pero le fue peor todavía. El equipo de la Real Sociedad en Tocóa Colón. Se llevó goleada. Goleada de burro amarrado de goma. Y bueno, y qué tanta desgracia no pudo tener el equipo de la Real Sociedad en su casa. Real España comienza ya a dar visos de un equipo que comienza a consolidarse. Es lo que siento del equipo Real España. John Benavides es el que aparentemente llegaba en la jugada. Pero finalmente Ger Gutiérrez, el que anota un autogol. Con lo cual el Real España se pone a ganar 1 a 0. Esto era el minuto 25. Y en el final del partido, mala salida del guardameta. Sale a cazar mariposas. Ahí no agarra nada. Sencillamente ninguna gripe agarra en esa salida. Ahí está la forma como se ve en blanco. Ni Kobi agarra. Sí, no puede ser posible que un guardameta de Liga Nacional comete estos errores. Entonces, luego Omar Rosa, el mexicano, se encargará de anotar el segundo y tercer gol de una goleada de 4 a 0 que pegó Real España ayer. Ahí está, guardameta que no sale. Mire cómo la pelota le pasa de frente. Le cabecea casi de frente. No levanta ni las manos el guardameta del equipo de la Real Sociedad. Y esto para el equipo del ENCOV y para la gente de Tocóa es realmente decepcionante. Luego el mismo Rosa se encarga de convertir el segundo para él. Y el tercero, una pelota suelta. Los defensores se quedan atrás y el mexicano llega puntual. Y Derrickson Vuelton, el moreno jugador de la zona de Colosal y Sambo Creek, allá a estas aldeas de la ciudad Puerto de la Ceiba, convertía el cuarto gol. No hay cuarto malo en esta jornada. Y España gana contundente. Da golpe de autoridad como visita a la ciudad de Tocóa, al equipo de esta localidad. Pida es líder con 11 juegos, 22 puntos. Claro, es un liderazgo en base a capacidad, en base a un rendimiento y a un ritmo futbolístico que lo ha mantenido el equipo Vida de la ciudad Puerto de la Ceiba. Lobo de la UPN, increíble, también está en el segundo lugar con 19 puntos. Se coló en la fiesta y puede dejar a un grande fuera de la fiesta. También está Olimpia, que todavía le hace falta el juego con Motagua. No se han puesto de acuerdo. 18 puntos ambos equipos, igual que Real España con 18 y Maratón 18. La tabla va a estar bastante difícil. Y la Real Sociedad que viene abajo en la tabla de posiciones. Bueno, este es el panorama de la Liga Nacional y es lo más importante que ha sucedido este fin de semana en el fútbol hondureño. A nombre de la Liga Betcris. Luego vengo con el Olimpia. Este segmento fue presentado por Betcris, patrocinador oficial de la Liga Betcris de Honduras. Bueno, Samantha, Isabel y amigos televidentes. La CONCACAF se ha pronunciado y ha dicho no, no admitimos esto. No admitimos esto. Olimpia queda fuera del torneo de campeones de CONCACAF de la Champions. Olimpia invirtió mucho dinero con jugadores caros, con un cuerpo técnico para ganar este torneo. Olimpia sabe que el torneo local lo gana fácil y la comisión de disciplina de CONCACAF es la que ha determinado que esto no puede ser. La Junta Directiva de Olimpia ha aceptado que la situación se dio. Aparentemente todos los jugadores agarraron 150 dólares. Hablan y al guardameta Menjivas le dieron 200 dólares. Le salió por 3.300 dólares al señor, a este trigueño que llegó a corromper Olimpia. En cuanto llegaron a la capital, fueron directamente a una reunión con la Junta Directiva. Quedan fuera de este torneo de CONCACAF en los octavos y te impiden estar en el torneo grande. Porque Olimpia aspiraba a estar con el América, con los equipos de Canadá, con los equipos de Estados Unidos. Y es una vergüenza porque no necesitan. Pedro Troglio ha dicho que hay jugadores que necesitan en Olimpia el que menos te gana 60 mil empiras mensuales. Y para un ejecutivo ni con maestría y doctorado lo gana en Honduras, sencillamente. Y todos agarraron billetes. Todos agarraron billetes. Olimpia acepta como Junta Directiva que esto pasó y esto ha llenado de mucha vergüenza a su afición. Y fue una jugada táctica el moreno este. O sea, ok, me eliminaste, trae mi guardaespaldas, tómame las fotos y hacerme video de esto. Se evita el viaje para venir a Tegucigalpa, que tenía que para 30 personas poner desde Surinam, Miami, Tegucigalpa. Se evita el costo del viaje y a la vez deja fuera a Olimpia, sencillamente. Y se dio el lujo de hacer el show con Olimpia. Creo que es lamentable la Junta Directiva de Olimpia, lo ha lamentado. Y, bueno, tanta inversión para nada, sencillamente. En lo interno anuncian castigos para los jugadores. Esto, bueno, pero si vas a castigarte, te quedas sin jugadores. Es realmente lamentable. No podemos, seguimos en la corrupción, seguimos en no tener esa honorabilidad. La famosa frase aquella de la familia que decían, pobre pero honrado. No, pero es honrado. No, pero es honrado. Y la honradez en eso valía. No había por qué. No se dan cuenta, Gallo, que ellos representan una imagen, una influencia para muchos jóvenes y seguidores de la Olimpia. Yo lo comentaba la vez pasada, como olimpista, definitivamente rechazo totalmente el que hayan aceptado este dinero. Pero también no se dan cuenta de la responsabilidad que tienen ellos como imagen ante muchos jóvenes, niños también, que lo siguen fielmente. Y que obviamente, pues, ha quedado manchado, manchado su imagen. Bueno, muchachas, lo siento porque ustedes son olimpistas, pero esto en el fútbol nuestro no puede suceder. Amigos, con permiso, buen provecho en esta hora del almuerzo y gracias.